Hola a todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando sobre las aplicaciones del mundo de la psicología y la gerencia en especial, tomando ciertos fragmentos de la obra del Dr. Jorge Bucay. Y en los bloques anteriores tocamos dos conceptos fundamentales que son el de misión, para qué existimos, cuál es la finalidad de nuestras actividades como gerentes, como trabajadores, como empresarios, como emprendedores y como empresas y cuál es la visión, es decir, cómo queremos ser vistos, cuál es el alcance, qué cambios necesitamos realizar para alcanzar esa misión y para mejorar, cambios que nos ayuden a mejorar nuestra gestión gerencial. Hay un libro en especial que es muy interesante del Dr. Jorge Bucay, cuyo título es Las Tres Preguntas, y tienen que ver precisamente con la disciplina gerencial de establecer misión y visión. Las tres preguntas que recoge esta obra de Jorge Bucay son ¿Quién soy? Precisamente el tema de la misión. ¿A dónde voy el tema de la visión? Y él agrega una pregunta muy interesante. ¿Con quién? De modo que se refiere al tema de la construcción de equipos, porque en la gerencia es necesario tener muy claro que las metas se pueden alcanzar con equipos, con alianzas. De modo que es muy importante preguntarse ¿con quién? Por supuesto en la vida personal, estas preguntas son vitales, pero en la vida gerencial, por supuesto que mucho más. Ahora bien, cuando nos preguntamos ¿quién soy? Eso supone enfrentarnos al encuentro con uno mismo, que es uno de los encuentros más difíciles. Y por supuesto hay que ser sinceros, mirarse cara a cara en el espejo con paciencia y hacer el esfuerzo de ese autoconocimiento. Esto mismo deben realizarlo los herentes y las empresas. Las empresas deben verse al espejo, determinar si realmente han construido su misión. Es necesario que las empresas vean hacia adentro, contrasten sus deseos, fortalezas, debilidades y también deben exigirse compromisos en la construcción de mejores vías para cumplir con los consumidores, con sus clientes, de modo que puedan tomar las decisiones más adecuadas y elegir o rechazar opciones, de modo que puedan discernir mejor cuáles son las expectas. Disculpa. ¿Hasta dónde quedó? Le quitamos esa parte. Creo que debemos fortaleza, debilidades, de comprometerse, mejores vías para cumplir con los consumidores, con sus clientes, de modo que puedan tomar las decisiones más adecuadas y elegir o rechazar opciones, de modo que puedan discernir mejor cuáles son las expectas. Rechazar opciones, déjalo hasta rechazar opciones, por favor. Compromisos en la construcción de mejores vías para cumplir con los consumidores, con sus clientes. Hasta ahí, hasta ahí, hasta el cliente. Siguiendo esta secuencia del libro Las Tres Preguntas de Jorge Bucay, una pregunta muy importante es ¿A dónde voy? ¿A dónde va la empresa? ¿A dónde voy como gerente? Aquí es necesario imaginar también ese destino. Lo importante es saber el rumbo, conocer cuál es nuestro norte, para así encaminar la energía, la acción, construir un optimismo realista, porque estamos hablando de gerencia, estamos hablando desde el punto de vista personal, pero también de gerencia. Por eso, esta pregunta vamos a ampliarla, vamos a ampliar su respuesta después de la siguiente pausa. Ya llegó el entrevistado, creo. ¿Ah, sí? Ok.